Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí al canal. No iba a hacer este video porque uno siempre tiene un poco de recelo a la hora de contar las cosas malas en las redes sociales porque la gente te critica horrores, pero dije lo voy a hacer para la gente que realmente lo necesita porque a mí me hubiera gustado saber muchas cosas en esto que me pasó. Y pues nada, vamos a empezar. Antes tenemos que hablar del sponsor de este video que es Mi Dejoyería. Estamos ubicados en 1756 South Congress Avenue, Palm Springs, Florida 33461. Nuestro número de teléfono 561-212-6480. Estamos abiertos de lunes a viernes 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 11 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos para su conveniencia de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos financiamiento con y sin crédito y vas a tener las mejores ofertas del mercado. Siempre va a tener oferta en toda la tienda, tanto las joyas de mujer como las prendas de hombre. Yo considero que manejo normal, a la indiría que manejo bastante mal y todo el mundo dice eso porque realmente sí me da miedo cambiarme de carril es un lío y ya yo ya voy a casi un año manejando. Pero bueno, siempre voy 5 por debajo de lo que hay que ir, me fijo bien en todo lo que tengo que hacer y no sé, es como que no manejo bien pero por el cuidado que tengo hasta ahora no había pasado nada. ¿Qué pasó? Yo venía regresando de una clase y hay dos sendas de la izquierda en esa calle en la que yo vengo manejando y yo estoy, yo vengo por una de esas sendas, no me tenía que cambiar de carril ni nada, no pensaba cambiarme de carril. Pero los conductores saben que las sendas de la izquierda tienen unas rayas que es, tú puedes entrar hasta ese momento ya cuando empiece la raya continua ya tú no puedes entrar a la senda de la izquierda en el caso de que sea una senda y bueno, yo estaba en la otra. Yo no sé explicar esto muy bien. Alain me dice, no entiendo, no entiendo, pero bueno, espero que alguien me entienda. Hay dos sendas de la izquierda y yo vengo por la senda de más a la derecha. Me quedo en la senda de más a la derecha, no he doblado a la izquierda todavía, estoy en el semáforo, no tenía ninguna intención de cambiarme de senda. Entonces imagínense esto en su cabeza. Yo vengo manejando y voy entrando a lo que viene a ser ya la senda de la izquierda que tiene la flecha así, la flecha mirada para la izquierda y hay otra senda más a la izquierda que tiene también la flecha. Hay dos sendas de la izquierda. Entonces yo vengo por, de las sendas de la izquierda, la de la derecha. Entonces yo vengo por ahí. En ningún momento yo recuerdo que yo me fuera a cambiar de carril porque yo no tenía ni el intermitente puesto y yo siempre pongo el intermitente. O sea, yo soy bien juicioso con eso del intermitente. Pero ya cuando estoy aquí parada en la senda, ya yo recuerdo que yo paré. Parece que el carro se me fue un poquitico para el lado y me pasó una troca negra, me pasó una troca negra por el lado. Sentí el estruendo y yo me había salido un poco de mi línea. En la troca venían una muchacha, un niño y un señor. No pasó nada, o sea, no es como que yo perdí una puerta ni nada. Pero los dos carros se rozaron y como quiera que sea un accidente y fue bien. No sé, yo me puse súper nerviosa. Me dieron ganas de llorar. Yo no entendía lo que había pasado. Yo no sabía ni dónde yo estaba ni quién yo era yo. Es como que me nublé completamente. Bueno, la muchacha viene y me dice You didn't see us. Como que tú no nos vistes a nosotros. You didn't see. Y yo le dije Y ustedes no me vieron porque en ningún momento yo me sentí culpable. O sea, yo en ese momento yo no me sentí culpable de lo que había pasado. Yo no entendía lo que había pasado. Cuando yo veo el carro mío, cuando yo verifico yo me había ido un poco de mi línea y la troca efectivamente me pasó por el lado. Ellos venían como un poco rápido porque ya para entrar en esa senda ya no tenían que ir tan rápido. Pero igual yo no me justifico. Fue mi culpa porque yo fui la que estaba fuera de mi senda. Al parecer, no sé, el pie lo saqué un poco del freno porque recuerdo que tenía mis dos manos en el timón y todo. Fue una cosa que ni yo misma sé cómo pasó. A ver si me explico. Fue una cosa... No sé explicarles. Y algo bien desagradable. Era una troca súper grande. Imagínense a mi Nissan. La troca se rayó. Hubo un rayón largo. Les voy a poner la foto aquí en la pantalla. Y el Nissan mío tiene un rayoncito a la parte de adelante y perdió una cosa de lo de la rueda que yo tampoco sé cómo se llama que ya encargué por Amazon porque yo no puedo andar así de estertelada. A lo que voy. En ese momento estábamos, imagínense, en la intersección del semáforo. Ahí donde los carros van a seguir pasando. Y yo no entendía qué hacer. Yo estaba perdida. Yo no atinaba a nada, a nada, a nada. Caballero, yo ni me bajé del carro. Yo bajé la ventanilla, enderecé mi espejo, que estaba jorobado, que se jorobó por el roce de la troca. Y yo lo miré a él, que el esposo de la muchacha que se bajó, tiró una foto, me miró a mí y yo le dije... Yo estaba perdida. Entonces la muchacha me vio que yo estaba... Y me dijo, sigue, ponte delante de nosotros y parquete allá al doblar en el cosco. Porque yo le dije, what we are going to do? Porque, imagínense ustedes, yo perdía, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. A esa hora, yo como mujer afín, que a veces sí cometemos el error de pensar que no tenemos que saber una cosa porque vamos a hacer una llamada y ahí va nuestro esposo a estar y nos va a decir, no, tienes que hacer esto y esto. Sí, a veces pienso así, me relajo un poco porque tengo a line y en realidad eso es algo que está muy mal de mi parte porque yo tengo que hacerme responsable completamente de todas mis cosas. Va a haber personas que me van a dejar en los comentarios, yo no soy así, pero yo a veces me reino un poco de a line y estas cosas me quedan de experiencia de que siempre, siempre tengo que tener conocimiento de todo yo por mí. Porque puede ser que en algún momento como sucedió, a line no va a estar y yo me voy a ver perdida como me vi. ¿Qué pasó? Ella me dice, ponte delante y vete delante de nosotros y hazle una izquierda allí y parqueate. Bueno, yo hice eso, me parqueé, a esa hora yo les dije, bueno, yo no sabía si, si yo estaba como perdida y no tenía ganas, hasta ganas de llorar tenía, porque imagínense ustedes en esa situación así, uno solo. Entonces, eran, la muchacha era rusa, el señor ucraniano, nos comunicamos en inglés porque español no iba a servir en ese momento, por eso es tan importante hablar en inglés. Entonces, yo les dije que me disculparan, que yo no sabía qué había pasado, que yo no entendía lo que pasó. Ella me dijo, es que estabas en la línea de nosotros, yo le dije, discúlpame, yo no sé cómo pasó eso, yo no sé cómo llegué ahí, yo soy súper juiciosa manejando. Ella me dijo, nosotros no podemos estar aquí ahora, en este momento, nuestro hijo tiene un juego de pelota y yo cometí el error. Fíjense, que nunca hagan esto, a menos que tú seas un indocumentado, a menos que tú seas una persona que no tiene papeles, que ni siquiera tienes nada, nunca hagas esto. Yo les dije, no llamen a la policía, no es necesario que llamen a la policía, podemos arreglarnos. ¿Por qué yo hice eso? Yo todavía pienso, ¿por qué yo hice eso? Yo tengo mi licencia, tengo todos mis papeles, mi seguro, la registración del carro, el Nissan es mío, o sea, yo tengo todos mis documentos, pero es tanto el mío de la policía, yo creo que es por ser cubana, por Cuba, por haberme educado allá, por haber siempre sentido que la policía es como algo negativo y eso fue algo que estuvo mal, que yo hice, porque en ningún momento yo tenía que decir eso. Yo ahora me abro mi mente y yo digo, ¿por qué lo hiciste? Bueno, ella me dijo, cuando yo le dije, please don't call the police, ella me dijo, we don't want to call the police, we have to go. Entonces, ella me dijo, bueno, para traducirlo, nosotros tampoco queremos llamar a la policía, nosotros nos tenemos que ir que nuestro hijo tiene un juego y queremos hacer todo lo más simple posible, porque ya les digo, no fue un choque grande ni fue unos daños grandes, pero igual el carro de ellos es un carro 2023, un carro nuevo y yo los comprendo perfectamente, eso, eso hay que arreglarlo, o sea, en ningún momento aquí me estoy justificando, la culpa fue mía, fue mía la culpa y el carro es de ellos, o sea, eso hay que arreglarlo. Bueno, ellos le tiraron fotos a mi licencia, porque yo les dije, miren, si ustedes se tienen que ir, confíen en mí, yo soy una persona confiable, denme su número de teléfono, a las siete y media yo los voy a llamar y nos vamos a poner de acuerdo a ver qué van a hacer, fíjense qué estupidez de mi parte, porque es que yo también, yo no los conozco a ellos, yo no sé si después se iban ahí y la caerle a martillazo al carro y entonces después, imagínense ustedes cómo yo actué de mal, bueno, y ella me dijo, gente normal, me dijo, imagínate que es que uno no puede confiar en nadie ahora, vamos a hacerle fotos a tus documentos y entonces ellos le tiraron fotos a mi licencia, la registración del carro, el seguro a todo y yo no le tiré fotos a nada de ellos, o sea, yo no sabía, yo no le tiré fotos al carro, no le tiré fotos a la chapa, yo no le tiré fotos a los documentos de ellos, no le tiré nada, yo también estaba implicada en el accidente, yo tenía, a pesar de que la culpa fue mía, yo también tenía que tener conocimiento y documentos de ellos y cosas de ellos, porque haber tirado fotos, siempre tiren fotos en caso de que se sientan como me pasó a mí, tiren fotos de lo que pasó, porque Alain cuando iba a la casa me dijo, tú no tiraste ninguna foto, esa gente puede ir a caerle de martillazo al carro, ahora sí quieren y decir que fue el choque que tú hiciste y imagínense, peor me sentí, pero bueno, ellos se quedaron con todos mis documentos, cuando empezamos a conversar, yo les pregunté si ellos hablaban español, porque a mí, por supuesto, es más fácil expresarme en español, que sí que es verdad que estoy en los Estados Unidos, yo todos los días intento hablar mucho mejor inglés, pero el español sigue siendo mi primera lengua y si ellos hubieran a un lado español, yo me hubiera sentido un poco más confiada a la hora de explicarles, porque mi inglés todavía no llega a ese nivel, entonces ellos me dijeron, nosotros no hablamos español, de hecho nosotros somos, ella es rusa y yo soy ucraniano, solamente tenemos inglés, yo le dije, ok, no te preocupes, yo tengo un inglés básico, podemos comunicarnos, ellos llamaron a un señor que es el que se encargaba de todo lo de los carros, de arreglárselos y todo, el señor me dijo, él me mandó fotos y por lo que yo estuve viendo, va a ser todo como tres mil y pico de dólares, yo me quedo así, porque yo no tengo tres mil y pico de dólares para darle, porque a todas estas yo he estado valorando en mi mente, darles dinero para que toda la situación se acabara, cosa que también estaba mal de mi parte, yo me estaba comportando como una persona indocumentada, cuando yo tenía todo, todos mis documentos, mi seguro, todo, porque qué pasa, yo no sabía, cómo funcionaban las cosas, es increíble como el desconocimiento te puede poner a ti mismo en una mala situación y yo le dije al, yo le dije al señor ese, pero mire, mi seguro no me cubre nada, porque él me dijo, mándame una foto de tu seguro y le dije, pero mi seguro no me cubre nada y él me dijo, no te preocupes, si eso es a nivel de seguro, no importa si él no te cubre a ti, le va a cubrir a ellos y yo le dije, no, ven, yo estaba, yo no, seguro no me cubre nada y después cuando llegamos al Big Boss, yo me entero que es que aunque el seguro a mí no me cubra, si el seguro no les cubre a ellos, el seguro de ellos, entonces es el que responde, que me imagino que habían tenido un full cover, porque eso era un carro que estaba nuevo, desde 2023, pagando prácticamente todavía una troca hermosa y lo único que te pasa a ti es que te sube tu seguro después a la hora de pagar. Eso me enteré después cuando llamé al Big Boss, a todas estas yo llamé a Alain por teléfono, Alain estaba en la casa arreglando la lavadora, nunca había el teléfono y yo me vi tan perdida que más nerviosa me puse y yo le dije a ese señor que yo no sabía dónde estaba mi documento, yo tengo aquí en el carro, este no es mi carro, pero yo tengo en mi carro, en la parte de abajo una carpetica rosada que ahí tiene todo, registración del carro, el título, todo, yo tengo todo en orden, yo tengo mi licencia, yo tengo todos mis documentos. Bueno, colgamos con ese señor, colgé con ese señor porque yo le dije, yo le dije a ese señor, no mire, denme un momento para organizarme, yo voy a llamar a mi esposo, ahí llamó Alain y no me contesta porque estaba arreglando la lavadora, después me entero, yo le hice un montón de llamadas y él no me contestó y ahí es donde me di cuenta y pensé, ay lady, tiene que pasarte esto para que en serio tú hagas reconciencia y sepas los documentos de tu carro, tú sepas todas tus cosas, fue una completa imprudencia de mi parte pensar que en una situación así yo simplemente podía llamar a Alain y todo iba a estar bien, Alain no me pudo contestar el teléfono y yo me quedé perdida y yo no sabía qué hacer y por eso no tiré fotos, no me quedé con chapas, no me quedé con información, suerte, que yo digo que siempre Dios está conmigo y eran buenas personas, era un matrimonio, eran buenas personas, ellos le tiraron fotos a todas mis cosas pero yo digo que también me vieron a mí tan, cómo decir, a ver, con un poco de chispa te das cuenta que yo no sabía nada de mí, o sea que yo, yo no les tiré fotos, yo no hice nada, yo estaba perdida, yo no atinaba, ellos se van, llaman, Alain me llama y entonces yo le digo, nene, ¿por qué no me contestaste? tuve un accidente, entonces Alain me dice, ¿pero cómo estás? ¿qué pasó? ahí lo primero, tú estás bien, como siempre, lo más importante es estar bien, uno mismo, sí, sí, yo estoy bien, pero entonces Alain me dice, ¿y no llamaron a la policía? y ahí yo le digo, no yo le dije que no llamaran a la policía, porque yo tenía miedo, pero ¿por qué? si tú no tienes nada de que ocultar, nada que esconder, tú un accidente le vas a cualquiera, fue un accidente, no fue que tú te las tiraste arriba, porque tú querías, fue un accidente, lo primero que tenías que hacerle, era llamar a la policía, porque la policía, es la que va a decir de quién fue la culpa, es la que va a hacer el claim, para que seguro, bueno, yo me atormenté más todavía, yo me sentía muy mal, y yo me fui para la casa llorando, mal, antes de yo llegar a la casa, yo recibí un mensaje de ella, vamos a vernos a las siete y media, para ver qué vamos a hacer, en el mismo lugar, donde tú nos chocaste, eso me dio un shh, porque, si yo sé que fue mi culpa y todo, pero a veces, cuando cometemos errores, después uno se recrimina tanto, ay Dios mío, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿pero por qué pasó esto? Errar es de humanos, o sea, lo importante aquí, es quedarte con lo bueno, y entender, aprender de la situación, y que intentar que no me vuelva a pasar, de más hasta decir, que ahora tengo tremenda miedo, otra vez a manejar, pero bueno, vamos bien, para seguir con la historia, nada más llegar a la casa, le dije a Alain, mi amor, a las siete y media, nos vamos a ver con ella, bueno, yo llegué, y ya nos teníamos que ir, porque el lugar está como a 30 minutos, el lugar donde yo, donde pasó, porque yo iba para mi clase, o sea, yo venía regresando de mi clase, y esa clase me queda 30 minutos, cuando ellos llegaron, Alain vio lo que había pasado, lo que yo le había hecho, al carro de ellos, que era prácticamente nada, solo fue un rayoncito de nada, porque ya les digo, fue un roce, un roce, estaba relativamente salida de mi línea, entonces, ellos me dijeron, porque obviamente, con el comportamiento que había tenido, parecía ser que ya, yo les iba a dar dinero, y todo se iba a arreglar, pero es que yo no tenía dinero, para darle esa cantidad, tal vez, si hubieran sido 500 dólares, yo les digo, bueno, ya miren, 500 dólares, y ya, para ahorrarnos todo lo de mala seguro, de que ahora me sube el seguro, todo eso, es verdad, pero de 1000 dólares para arriba, yo no podía darle, y mentira, era una troca nueva, sabrá Dios cuánto ellos me iban a pedir, entonces, ellos nos dijeron, bueno, entonces, que vamos a hacer, y Alain, que ya nosotros nos habíamos informado, con el Big Boss, que nos había dicho, que lo mejor era llamar a la policía, cuando, para que pusiéramos el claim al seguro, para que el seguro se encargara, y que bueno, ya después me iba a subir el seguro, pero que eso es a niveles de seguro, con seguro, y si, me va a subir el seguro, pero al menos hicimos las cosas, como se tienen que hacer, no llamamos a la policía, porque se podía poner el claim al seguro, sin llamar a la policía, y bueno, ya, llamamos al seguro, ya estando ahí con ellos, llamamos al seguro, se puso el claim, y el seguro se va a poner en contacto con nosotros, en ese tiempo que estuvimos ahí, conversamos, nos dimos cuenta, ellos se dieron cuenta de que yo no era una muchacha loca, que conversamos normal, les comentamos, de nuestro trabajo, y ellos también, la muchacha nos dijo que era rusa, que había venido, que vivía aquí ya hace por 10 años, y que, y que ella también había tenido así un accidente, igualito al mío, le pasó una vez, que se había salido de la línea, y pues nada, yo les pedí disculpas de nuevo, porque sí que fue mi culpa, a pesar de que no me guste, fue mi culpa, y todo quedó bien, al final el señor me dijo, lo mejor que hicimos fue esto, llamar al seguro, no le hagas nada al carro ahora, porque lo van a ir a ver, y tal vez incluso hasta te reparen algo, que eso no va a suceder, porque mi seguro, no me cubre a mí absolutamente nada, pero, si, cuando tú pagas un seguro, y hay un accidente, se arreglan de seguro a seguro, y a ti lo que te hacen es subirte, lo que tú pagas por tu seguro, nosotros pagamos por el seguro, como ciento y pico de peso entre los dos, porque yo estoy en la misma póliza de Alain, creo que es ese monto, si no es ese, se los voy a poner por la pantalla, porque es Alain el que sabe mejor, les hago todo este cuento, porque, yo me sentí tan perdida, tan perdida, yo no sabía nada de mí, yo, ya hoy yo, tengo mis documentos localizados, ya yo sé, en caso de que pase cualquier cosa, que lo más importante siempre es llamar a la policía, es rare de humanos, entonces, es que por el miedo tan grande, que uno le tiene a la policía, Alain me lo dijo, Alain me dijo, pero por qué no llamaron a la policía, cuál es tu miedo, si tú no eres una ilegal, tú tienes todo en regla, no es como que te iban a meter presa, te iban a deportar, pero es que uno vive, yo no sé, yo nunca me había dado cuenta, nunca me había dado cuenta, de ese miedo que yo tenía, de enfrentarme a como a una autoridad legal, o a una cosa así, y a todas estas, si nosotros llamamos después a la policía, me iban a poner un ticket, y yo iba a decir, lo que había pasado, que es que yo me sentí perdida, que a mí me dio miedo, que yo no sabía qué hacer, sí, porque a todas estas, yo tenía después que explicar, por qué no querías que llamaran a la policía, y es que, me daba mucho miedo, me dio tanto miedo, no me considero una conductora loca, porque a mí nunca me vas a ver, ni corriendo rápido, siempre me fijo muy bien, siempre antes de doblar, me fijo si hay peatones, bicicletas, yo respeto muchísimo las luces, pero el real es de humanos, y un día, no estás tan a lo mejor concentrado, un día pensaste por un momento en otra cosa, y miren lo que me pasó, gracias a Dios, no fue a mayores, no fue, no hubo daño severo, yo estoy bien, las personas están bien, solamente fue un roce de helado, una cosa leve, porque yo tampoco estaba completamente en el carril de ellos, ni es que yo me iba a meter una cañona, pero se pudo haber evitado, si yo, no sé, yo realmente, a mí me preguntas, y yo, no sé ni decirte cómo eso me pasó, y es ahí donde tú te das cuenta que, que va a ser peor, tengan cuidado siempre en la carretera, nunca se confíen, yo nunca me he confiado, de hecho, he cogido la 95 ya, cagada, literal, y voy a 60 millas, 55 máximo 60, porque me da mucho miedo, mucho miedo, y soy una persona muy temerosa de la carretera, pero en este país hay que manejar, hay que darle al hospital y manejar, y nada de esto voy a aprender, te lo cuento, porque si eres mujer igual que yo, o si eres hombre, o si de pronto llegaste, y ojalá nunca te pase, ojalá nunca, pero las cosas de la vida son así, siempre llama a la policía, sea de quien sea la culpa, no tengas miedo, que no te pase lo mismo que a mí, nunca ofrezcas dinero, porque van a pensar, que es que o estás tomado, o no tienes papeles, o cualquier cosa, y yo ni me doy un trago nunca, cuando manejo, tengo todos mis papeles en regla, o sea, las cosas como son, sobre la ley, siempre, porque tú no eres un indocumentado, en este caso, yo no era una indocumentada, no sé si los indocumentados, sé que se las ven un poco más difíciles, porque sí que a veces, tienen que pagar el dinero, que pide la otra persona, y bueno, he escuchado historias, pero no es mi situación, yo no soy indocumentada, entonces yo por miedo, no sé por cómo reaccionar, siempre tiren fotos, tiren fotos, porque aunque el daño sea mínimo, si tú no tiras fotos, no dejas el momento registrado, y después, si las personas no son confiables, y no tienes tanta suerte, como yo tuve, pueden caerle a martillazo al carro, y después decir que fue por tu culpa, tiren fotos, tengan todos sus documentos en regla, mujeres, localicen todos sus documentos, porque yo sé que hay muchas mujeres, que no son así, y que son súper conscientes de sus cosas, pero miren yo, yo tenía todos mis documentos en el carro, y yo no sabía ni cómo lucía el seguro, ni cómo lucía la registración, yo no sabía cómo lucía nada, porque qué pensaba yo también, yo decía, bueno, si pasa cualquier cosa un día, también le puedo enseñar los documentos al policía, o algo de eso, pero, es que eso no puede pasar, yo tengo que saber cuáles son mis documentos, les estoy hablando completamente, con sinceridad, porque para nada, me interesa camuflajear la situación, yo soy una persona que soy responsable, no me considero para nada, una loca, corredora, ni nada de eso, un error, les voy a poner una foto aquí, para que vean lo que le pasó al Nissan, que es un rayonazo negro, y perdió una de las cosas de la goma de esas, que ya les conté, que ya las encargué por Amazon, pues nada, a manejar con más conciencia, a estar tranquila, ahora estoy súper nerviosa, ayer mismo iba manejando, y había un viejito delante de mí, que se estaba yendo del carrer de él, y se estaba yendo del carrer de él, y yo con miedo, y iba como a 20 millas, por no pasar el carro, pero, en la carretera hay que andar con cuatro ojos, porque, puede ser tu culpa, puede ser la culpa de la otra persona, pero siempre hay que andar a cuatro ojos, porque lo más importante es que no pase nada, y siempre cuidar la vida, tanto la tuya, como las personas que van en otros vehículos, mi mamá no lo sabe, se lo voy a decir hoy, antes de publicar este video, porque yo como siempre, nunca quiero preocuparlos, y realmente no pasó nada para preocuparlos, pero si fue algo, que un error que cometí, y que no me puedo estar dando el lujo de cometer, porque se juega uno la vida en la carretera, así que bueno drivers, tengan cuidado, que esto les sirva de experiencia, yo que soy súper temerosa, que voy despacio, miren, hasta a los más, como decirle, hasta los más temerosos, cuando se descuidan, ahí viene el batalazo, los quiero, y me quedo corta, llévenme suave con los comentarios, que les estoy contando esta anécdota mía, más que todo, para que no le cojan miedo, no sé, a llamar a la policía, que sepan cuáles son sus documentos, que tengan todo en regla, porque uno nunca sabe, las cosas del destino, cuando van a pasar, y pues nada, que los quiero, que no me dejen de soñar, que no existan imposibles, y todo, lo vamos a conseguir, la semana que viene hay un video, que tengo preparado, de esos video podcast, que yo les hago, donde les hablo de muchas cosas, y nada, la vida sigue siendo linda, estoy tranquila, ayer cuando yo estaba en ese momento, sentía que eso iba a ser eterno, y sentía que había cometido un error muy grande, y que me iba a pasar algo muy malo, y me equivoqué, pero errar es de humanos, y lo importante es aprender de nuestros errores, y eso, quédate tú también, con eso, siempre saber que somos seres humanos, y lo más importante es, intentar no cometer los errores, pero a veces hay cosas que se van de nuestras manos, no puedo ni mirar mi Nissan, la tengo lástima ahora mismo, porque, por un alcance mío, mi carrito tuvo que sufrir, que mi carrito que lo amo, que gracias a Dios, termina de pagarlo ya, gracias a Dios y al Big Boss, que me prestó el dinero, y no tuve que, que ustedes saben, pagar el carro con intereses, ni pedir el préstamo al banco, ni nada, para mí todo fue, muy simple, porque yo estoy bendecida, de que llegue a este país, acuérdate que los sueños, si se hacen realidad, y que por muy negra, que esté tu situación ahora mismo, nada es eterno, les mando un abrazo, a la gente de Cuba, que me está viendo, que sé que ahora mismo, aquello está horrible, mi mamá no tiene corriente, nunca ya, nada más tiene corriente, una hora, a veces casi nunca ya, podemos hablar por teléfono, porque no tiene batería en el móvil, es horrible la situación, les mando un abrazo muy grande, los quiero muchísimo a todos, ustedes son mi familia prácticamente, sin ustedes yo, no existo en este canal, sígueme en Instagram, si no me sigues, y pues nada, yo estoy bien, simplemente me cuesta un poco ahora, salir a la calle otra vez, a manejar en el Nissan, ahora es como empezar de nuevo, esta carrera de manejo, que nunca acabo, y simplemente, nada, aprender de mis errores, como aprendas tú de los tuyos, y entender que la vida es así, baches, cometer errores, y aprender, nos vemos la semana que viene, en un nuevo video, no me paren de soñar, que no existen imposibles, y todos los vamos a conseguir, nos vemos en las estrellas, chao, 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 chau, chao, 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 ¡Gracias!